Música Armador de la selección argentina, figura emblemática de la última década de la selección argentina vienen de lograr un triunfo histórico ante Brasil en la última liga mundial está con nosotros el señor Luciano de Checo ¿Y cómo lo recibimos? Bienvenido, gracias por la invitación Bienvenido Gracias Luciano, siempre ha sido para esta camada de jugadores aquel que inició el camino antes que nadie a los 18 años ya jugabas un mundial y empezabas a transformarte en un jugador símbolo a pesar de tu corta edad, solo 29 años, ya tenés más de 12 años en el ámbito internacional y ahora se dio hace 10 días la posibilidad de ganarle a Brasil en una liga mundial le habías ganado a Brasil pero en un torneo panamericano que quizás Brasil no había ido con el equipo A y en esta oportunidad le ganaron al campeón olímpico y por eso empiezo de lo último para empezar después a repasar tu carrera ¿Qué significado ha tenido ganarle a Brasil ante la gente en el Orfeo de Córdoba y pensando que Brasil es casi siempre imposible para los argentinos? Sí, fue una mezcla de emociones, sensaciones, laburo, me costó 12 años ganar un partido a Brasil sobre todo al Brasil último campeón y en casa creo que fue importante, no solo para mí sino para el vole de Argentina en sí porque nos da a ver que el laburo que hemos hecho estos 4 años, 5 años con Julio está pagando y nada, creo que de 12 años atrás hasta hoy creo que me hubiese gustado que hubiese sucedido un poquito antes pero bueno, creo que las leyes del deporte también son así y tuvimos la oportunidad y la supimos aprovechar Esta generación ha demostrado estar a la altura de las circunstancias perdieron con Brasil en cuarto de final en los Juegos Olímpicos del año pasado en un partido muy cerrado ¿Lo tomaron con una especie de revancha a la victoria de Córdoba de hace 10 días? Sí y no, creo que muchas cosas hay que separarlas sobre todo porque fue una Olimpiada muy importante, muy regular tuvimos esa mala suerte de cruzarnos contra una de las potencias mundiales de las cuales ya en muchas ocasiones ya solamente con la camiseta ya nos hacían tener un poco de ese respeto que siempre le tuvimos y fue difícil, jugábamos en un maracanasiño lleno, repleto y las circunstancias se dieron que no llegara a aprovechar esas oportunidades que tuvimos ahora hace un par de fines de semana en Córdoba pero bueno, lo de la revancha se los dejo un poco también a ustedes que son los que están por atrás nosotros tratamos de ir de un torneo a la vuelta, un torneo pasa y hay que pensar en el próximo sin dejar obviamente tantas huellas porque siempre hay que empezar en el futuro ¿Los títulos o las consagraciones son los mejores recuerdos en la vida de un deportista? porque a lo mejor en algún momento que vos has tenido en tu carrera que no has ganado pero te has sentido cómodo es más importante aún que una medalla Sí, creo que también al hacer un deporte de equipo creo que el resultado obviamente va por más allá de las cosas individuales pero si pensamos seguramente si me preguntás a mí como singular, como jugador obviamente he tenido muchísimas cosas que me he dado de la selección muchísimas más buenas que malas pero bueno, obviamente este deporte se basa también mucho en resultados y si tengo que hablar de resultados tengo muy pocos con la selección pero sí muchísimas cosas buenas en el ámbito digamos personal que le he dado al club por ejemplo el que tenemos atrás que después vamos a ver esta foto que es del 2011 cuando fuiste el mejor armador de la liga mundial de volei nada más ni nada menos Sí, creo que obviamente como te dije antes, poco importa cuando no tenés el galardón grupal te da motivación para seguir, te da motivación para continuar, para ser referente pero yo siempre fui en busca de esto, de Toronto por ejemplo que ganamos el oro o de medallas o podios en los torneos importantes que por ahora no han llegado Pero llegará Ojalá Luciano vos sos de Santa Fe Capital que se divide entre el amor por Colón y Unión Sí Pero la capital de la provincia tiene una particularidad que si bien se reparte en la devoción por el fútbol Aparece el chino Maidana que si bien es de Margarita se prepara en Santa Fe y conmueve al mundo Aparece Charaviglio que con sus participaciones en atletismo lleva a Santa Fe a lo más alto Apareces vos por el voleibol conmoviendo al país ¿Cuál es la particularidad que tiene Santa Fe que si bien vive para el fútbol consagra héroes deportivos en otras disciplinas? Creo que Santa Fe tiene una amplia gama de deportes para elegir cuando sos chico Yo me creé en un club en gimnasia de Grima Santa Fe donde había una colonia deportiva amplia de muchos deportes que vos podías elegir desde pelota a paleta a natación pasando por gimnasia, por volei, por basque fútbol 5, baby football y educación física que era obligatoria en muchas escuelas por lo menos en las que fui yo había mucho atletismo y mucho rugby creo que como ciudad creo que tiene muchos deportes que ofrecer y mucha gente que lo practica y bueno como dijiste el chino Maidana, como dijiste Charaviglio, como muchos jugadores de fútbol, muchos jugadores de basque salieron de Santa Fe y creo que eso hace que tanto Santa Fe como provincia y como capital tenga referentes en cada disciplina sobre todo en la natación por también la Maratón Santa Fe Coronda hay muchos chicos que han hecho gran labor como Santiago Grassi que es de Santa Fe así que creo que Santa Fe tiene eso, que tiene una cuna de muchos talentos que obviamente nos cuesta por ser una provincia un poco alejada de la capital de lo que es Buenos Aires pero que tiene mucho para ofrecer Luciano, vos sabés que Miguel Osobi es uno de los periodistas más completos a nivel deportivo relata hockey, rey autobole, fue uno de los primeros este cometa fútbol, me dice a mí algunas cosas de tenis que uno aprende también después te pasó algo no te quiero comprometer, primero te quiero hacer una pregunta y después te voy a contar algo bueno y después te voy a comprometer y me voy a comprometer ¿es confiable? Miguel Osobi yo lo conocí cuando tenía 14 años que recién hacía mi incursión si, para mí es confiable es confiable ¿sabés que me dijo? que sos el mejor armador del mundo le damos bolilla o lo aceptamos lo dejo a su criterio ¿vos le crees? yo dejo a criterio de ustedes lo es muy bien está bien en mi opinión lo es, es el más talentoso de todos igual vos también compromete viene de ser el mejor armador de la última Champions League en Europa bueno claro esa consideración creo que va a favor de lo que dije a Hugo Conte no lo viste jugar pero tenés datos si, lo he visto por videocassette otro compromiso el mejor Hugo Conte con el mejor Facundo Conte si tenés que hacer si tenés que pisar para elegir vamos a jugar un partido amistoso y tenés que elegir a uno ¿a quién elegís? me voy a quedar con con Facundo Conte que es con el que compartí que es un poco más digamos del futuro del volei obviamente Hugo jugó un volei diferente y cuando llegó a su mejor digamos época todavía el sistema que tenemos ahora el rally point no era de los mejores no era como está no era ahora y era otro otro tipo de volei pero obviamente si vos me decís antes obviamente que Hugo fue sin lugar a dudas un gran jugador y un gran símbolo del volei mundial y argentino recién hablabas de familia que tiene que ver con el volei pero también podemos hablar de familia que tiene que ver con el deporte bueno venís de una familia del básquet Ricardo de Checo su padre fue jugador es entrenador y bueno y le ha dado a la familia ese tono de básquet y fuiste quizás el rebelde que te pasaste al otro deporte al volei ¿cómo fue esa transición? y al fin y al cabo ¿por qué terminaste eligiendo este deporte? qué sé yo fue difícil obviamente jugando como jugador de básquet yo hice mi primer contrato profesional en Benú y Rafaela cuando tenía 14 años antes de ir a Bolívar antes de conocerte justo en ese año fue la catástrofe de la anotación más grande de Santa Fe y por X motivo decidí volverme porque obviamente me sentía lejos la vida en Santa Fe no era más lo que era antes extrañaba mucho mi casa y decidí volver y obviamente por cuestiones burocráticas el básquet no podía ser mi prioridad no podía ejercerlo como yo quería así que me pasé para lo del volei obviamente sin pensar que me podía llegar a pasar esto de que Bolívar o algún club se interese en mí yo no tenía las condiciones que tiene el básquet obviamente empezaba de semi de semi cero pero bueno creo que alguien vio algo un talento escondido en mí y lo quiso trabajar y bueno llegó la llamada esta del volei y decidí irme bueno y continuamos con Luciano El Checo le contamos a todas las personas que prenden la tele y se encuentran con vos con el armador de la selección argentina y quiero preguntarte un poco por esto que nosotros muchas veces hablamos con los deportistas sobre las asignaturas pendientes que tienen tenés 29 años sos muy joven pero te has perdido de muchos momentos por dedicarte de lleno al volei entre ellos por ejemplo algunos que todavía por supuesto estás a tiempo de cumplir ¿no? pero es difícil obviamente cuando uno elige hacer un deporte de alto rendimiento y dedicarse alma y cuerpo por eso por llegar a cumplir sueños como me pasó a mí y me he perdido desde cosas familiares cosas íntimas y recuerdos que bueno obviamente mandan fotos porque vos estás viajando estás de acá estás de allá pero bueno qué sé yo personas normales o chicos normales van el viaje a Bariloche el viaje con la escuela viaje de club asado con amigos cumpleaños cumpleaños 15 casamientos me lo he perdido casi todos y obviamente en eso no se va a recuperar pero yo siempre estuve al 100% dedicado a lo que yo quiero porque es una de las pocas cosas que sé hacer más o menos bien y siempre quise llegar a estar a donde estoy hoy y que me costó bastante así que yo creo que hay muchas cosas por hacer muchas cosas dejé de hacer pero creo que tendré un tiempo cuando deje de jugar al club me gusta eso perdón que decís una de las pocas cosas que sé hacer si no hubiese sido un jugador de volei te hubieses dedicado a no sé tendría que descubrirlo tendría que estás jugando en Italia en Perusa es un lugar soñado tuviste ofertas de distintas partes del mundo nadie te mueve de Perusa ¿qué significa vivir en ese lugar? ¿cómo te sentís? evidentemente bien porque has rechazado ofertas de tal vez mejores ofertas económicas pero estás muy cómodo sí siempre he priorizado mi vida personal que la vida digamos económica para hacer para buscar clubes para buscar nivel de juego para buscar ese 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 algo que me permita estar siempre en los mejores clubes de Europa lo encontré en Perusa en un club ambicioso en un club donde en su corta etapa de volei profesional conseguimos tres finales dos seis finales una final perdimos la final de la Champions League del mejor de la liga más importante a nivel de clubes europea y yo siento que le debo muchas cosas al club por cómo se portaron conmigo y y ojalá que se la se la quiero devolver también con como le decía ella con triunfos con trofeos y bueno creo que es una cuenta pendiente mía después de vivir en Perusa creo que es algo hermoso obviamente todos me hablan de Perusa yo la conozco poco porque no salgo mucho se la han disfrutado más mi familia mi novia o gente que me ha ido a visitar yo no no he pasado tipo bueno he ido una vez yo soy de que toco y me voy voy así si veo saqué un par de fotos listo voy a Firenze veo saco un par de fotos me vuelvo y la gente piensa que se recorrió y piensan que yo me recorro el mundo que voy a Roma que voy acá pero yo cero o sea cero cero cholulo de turísticos yo voy para para lo mío la frase toco y me voy tiene un sinfín de interpretaciones pibe usted ha hablado con tanto amor de su novia pero como es la mujer perullina comparada con la mujer argentina y como ve a Argentina desde el lado ideal que para mucho veinteañero que está en tu situación dice por momentos me iría para allá y como se ve la Argentina de hoy desde allá para acá bueno por el tema de las mujeres creo que las mujeres para mí las mujeres argentinas son mucho más lindas que las italianas no hay como en la Argentina eso lo siempre lo dije aunque he tenido salud gente he tenido ex novia italiana pero creo que para mí siempre las mujeres argentinas siempre fueron las devuelva la perullina pero creo que la mujer italiana tiene eso del que están en digamos en el país de la moda se visten siempre muy diferente de como se visten acá en Argentina siempre van a ver un partido de volei capaz que acá la gente va de jean y zapatillas ya van de tacos altos pollera y como digo yo vestida de casamiento que cuando llegué a mi novia a ver un partido me decía che pero mirá como se visten le digo bueno acá se visten así en modo argentino se visten diferente después la Argentina de afuera mirando noticias es muy catástrofe porque lo único que pasan es cosas negativas cosas de bueno en su época estuvo el tema del narcotráfico entonces en Italia te ven Argentina vos sos despachá te dicen así pero a mí yo lo extraño a mí cada vez que tengo tiempo vuelvo las elecciones entre comillas una excusa para estar cerca de mi familia y para estar acá entre los míos y bueno siempre me quiero volver y lo más rápido posible Luciano vamos a seguir con él después de la pausa pero tenemos también ir vendiendo lo que sucederá aquí en el programa estará Mauro Yalombardo hablando del TC porque se viene que programa que programa esa competencia por supuesto esto que nosotros lo vamos a regalar sabe que son las entradas para los mil kilómetros de la ciudad de Buenos Aires ¿cuántas hay? se van a ir 200 todas las que tengo en mi poder es increíble porque tenemos acá el estudio lleno de gente que ya las quiere pero no porque esta sabés para quienes se van se van para ustedes que están del otro lado durante toda la semana muy bien piba sea generosa muy generosa durante toda la semana les vamos a decir cómo se la llevan pero ya están acá y van a ser de ustedes pausa y ya regresamos chau 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 chau